No me puedo quedar de brazos cruzados, ¿entendés? Te quiero ayudar. Pero si vos me estás ayudando. ¿Y vos? Sí, va. No me dejas. Te lo juro que me ayudás mucho. Vos estás conmigo. Y me acompañás. Y estás con Diego. Yo quiero pasar mis últimos días con vos. Lelaine. Hoy tendría que ir a ver a Gaby. ¿Puedo? Sí, claro. ¿La vas a visitar? Sí. Aparte, quiero saber si hay novedades sobre Carmen. Hasta que no la localicen a ella, no puedo recuperar mi prendedor. ¿Esta caja dónde la ponemos? No sé. No sé, ponela en cualquier lado porque total no creo que... que lo vaya a usar por mucho tiempo, así que... ¿Qué hay en esta caja? No, en... Mi vestido de novia. Pero guárdalo porque no la voy a usar. Yo estoy segura de que muy pronto te vas a casar con Facundo. Ese día está cada vez más lejos. ¿Por qué? No hay problemas, no sé. ¿Tenés problemas con Facundo? No. No, con él no. No sé. Todo se complica y... yo estoy cansada. Belén, vos nos enseñaste a que podemos cansarnos de todo. Menos de soñar y esperar las cosas que queremos. Hagamos una promesa. ¿Qué? Una promesa de nuestros sueños. Yo prometo firmemente nunca dejar de esperar a mi mamá. Yo prometo firmemente esperar todo el tiempo que sea necesario para casarme con Facundo. Sol, ¿estás segura que fue él? A mí me parecía que era Pedro, Jimena. ¿Qué Pedro, Sol? Alejo. Bueno, Pedro, Alejo es lo mismo. Pero yo lo vi con mis anteojos rojos. Y para colmo se me perdieron. Bueno, se te han perdido el susto. Igual, no te preocupes, Sol. Ahora Pato lo fue a buscar. Lo que me parece raro es que ese tipo todavía esté por acá. Sol, no pude encontrar ni los anteojitos ni el alfajor. ¿Se los habrá llevado Alejo? No sé. ¿Pero estás segura que era él? Con esos anteojitos se ve re mal, Sol. Sí, pero a mí hubiese cualquier cosa. No sé. Yo por las dudas le tengo que avisar a Belén, chicas. Vamos. ¿Qué pasa con Belén? Que a Sol le pareció ver Alejo por acá, por el lugar. ¿Estás segura? No del todo. Pero igual hay que avisarle a Belén, Mili. No. No, bueno, Sol, ¿sabés lo que pasa? Si fue Alejo, va a volver a pasar. Y ahí sí le decimos a Belén. ¿Pero por qué ahora no? Porque Belén está un poco bajuñada. Hay que distraerla, no agregarle problemas. ¿Y por qué está mal Belén? Y después de todo lo que le pasó con Carmen, ¿cómo querés que esté? Ay, encima, lo peor de todo es que apareció la ex novia de Facundo. Si a mí me pasa eso, me hago monja. Y con ese nenito. Que hay que aguantarlo, ¿eh? Se hizo por todo. Hola. La Raquel lo habré nombrado. Chicas, necesitamos papel y pinturitas. ¿Qué? ¿Van a dibujar? No, queremos hacer un barrilete. Y mi papá nos va a llevar a remontarlo. ¿Qué papá? Facundo. No. Facundo está muy ocupado. Así que no te puede llevar a ningún lado, ¿entendiste? Está ocupado para vos. Pero para mí, no. No, porque a mí me quiere más que a vos. Para que lo sepas, antes de ser tu papá, fue mi papá. Y de todas nosotras. Esta estúpida. ¡Pero qué es mi papá! ¡Pero soltado! ¡Vamos! 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 Y bueno, yo le dije a Guille que lo mejor era que tenía. Y ojo. No. ¿Otra vez se quedaste tarado por esa mina? ¡Joder, porro de...! Nada que ver, Roña, nada que ver. Esa mina ya me tiene seco. Oh, ¿sí? Sí, seco, sí. No te creo, no te veo. No te veo. Sin embargo, yo muy seco no te veo, ¿eh? ¿Lo hicieron ustedes? Sí, solitos. ¿En serio? ¿No llevas a remontarlo? Pero seguro, ¿cómo no los voy a llevar? ¿Ahora? Ahora tengo que ir al hospital, más tarde. No, no puede ser ahora. Oh, no puede ser ahora. No, vine a darle un beso a Belén y me voy. Y a mí, ¿no me vas a dar un beso? A vos te doy un beso. Un beso y yo te acompaño. Bueno, yo de paso voy a buscar los hilos. Ven acá. Vamos a ver a Belén. Mucho para remontar. No van a tener. ¿Qué haces ahí? ¿No sabes que no podés tomar frío? ¿Pero qué? Parar allí, podés caerte por la ventana. ¿Qué querés demostrarme? ¿Que podés pararte? No, mi amor, no podés nada. Sos una chiquita muy enferma, que está mal. No podés hacer nada. Por favor, querida. Yo había dejado de gastarte, pero me obligás. No hagas estas pruebas. Por Dios, estás débil, estás enfermita. Yo quiero lo mejor para vos. Quiero que estés bien. No hagas esto, no me vuelvas a hacer. Por favor. Gaby, ¿sos vos? No. Gaby está en la fábrica. Me aseguré muy bien de eso. Carmen, ¿qué hace acá? Si Gabi la ve... Si me ve, se va a poner muy contenta Después que se entere de todo lo que tengo que decirle ¿Qué le va a decir? Bueno, sabes muy bien Total, yo no tengo nada que perder Cuando se entere que le mentí, ya estaré jugada En cambio, ¿vos? No, Carmen, usted no puede hacerme eso ¿Sabes qué creo, Carolina? Que vas a extrañar mucho todo esto La buena vida se extraña mucho Muchísimas gracias Carmen, váyase Me voy a ir después de hablar con Gabi No me puede hacer eso Claro que puedo, y lo voy a hacer Como cosa desagradecida Estás aquí, gracias a mí, y no me ayudaste ¿Pero qué quiere que haga? Gabi no quiere volver a verla Quiero que le insista, que la convenza Como lo hiciste cuando sacaste a Mili de esta casa Eso no fue fácil, me llevó mucho tiempo Bueno, yo no tengo ni tiempo ni dinero Quiero volver ya ¿Qué? ¿Ya gastó todo lo que cobró? No hay problema tuyo No te metas en mis cosas, ¿eh? Bueno, bueno, está bien si ese es el problema Toma esta plata Recate de embromar Carmen, ¿qué quiere que haga? Mira Yo, yo la voy a convencer a Gabi Pero deme tiempo Tiempo Mira, Carolina Si no veo resultados pronto Le cuento todo a Gabriela Y te pone de patitas en la calle Está claro, ¿no? Y ni esa porquería de centavitos te va a hacer de Vas a tener noticias mías muy pronto, ¿eh? Hasta luego Anda, estirada Pero la poderosa Carmen Ahora es un pollito mojado Y la tengo en mis manos No me conviene que vuelvas a esta casa Por lo menos hasta que Gabi me haya notado como su hija Y yo Figure como heredera legítima Carmen, yo no me olvido De cómo te reíste cuando te dije que quería ser heredera de Gabi Bueno Ahora Me voy a reír yo Estoy segura que esa mocosa del diablo No le va a decir nada a Gabi No quiere que vuelva a la casa ¡Ay, hombre! Carmen Carmen ¿Qué haces vos acá? La estaba buscando ¿A mí? ¿Para qué? Porque necesito recuperar a mi emprendedor No quiero que esté más en su caja guardado en el banco ¿Ah, no? Ay, qué interesante ¿Y qué es lo interesante? Que vos necesitas algo de mí Yo necesito algo de vos Y así podemos intercambiar favores ¿Qué favor necesita usted de mí? Bueno, yo te devuelvo el emprendedor Y vos le pedís a Gabi Que me deje volver a casa lo antes posible No, yo no puedo hacer eso Gabi está muy bien viviendo sin usted Entonces olvidate del emprendedor No, Carmen El emprendedor es mío No me molestes, estoy apurada Necesito un taxi Está todo roto Bueno, no importa Hacemos otro y listo Lo cortaron a propósito No, seguro que el que lo rompió no se dio cuenta Mentira, mentira, mentira Pero, espera, no te pongas así, Diego Acá son todos malos Todos, todos, todos ¿Ah, sí? Somos todos malos Sí, somos todos Todos, 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 todos malos ¿Por qué no te vas, nenito? El que se va a ir de acá son vos Yo no me tengo por qué ir El que se va a ir acá son vos ¡No, basta, chicos, no se perdí! ¡Basta! ¡No te pasa! ¡Basta, Sol! ¿Me pueden explicar qué está pasando? Milí, Milí Hola Paul, ¿cómo estás? Bien ¿Viniste a visitar a Caro? No, 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 vengo de profesor de guitarra ¿Vos? ¿A dónde vas? Yo voy a tomar el colectivo, me tengo que ir para el hogar Bueno, te llevo, me queda de paso ¿De paso? Tu casa queda para allá Y el hogar para allá Sí, tenés razón Pero bueno, te llevo igual Dale, encima no pagás nada y vas sentada No, no, gracias Dale, Milí, por favor Por los viejos tiempos ¡Qué terco que sos, tú! Casi tan terco como vos Dale, por favor Bueno, me acompañé Vení, te acompaña ¡Gracias! Ella es re mala Y vos sos re tarado ¿Por qué en vez de insultarse no me cuentan qué pasó? ¡Ella me molestó! Pero es que yo no te hice nada, ¿eh? Además, tanto lío porque alguien te recortó el barrilete Esperá, ¿y vos cómo sabías que le cortaron el barrilete? Me lo imagino Qué imaginación, ¿eh? Sol ¿Sí? ¿Vos le cortaste el barrilete a propósito? ¿Yo, Belén? ¡No! Ni siquiera lo vi No, es más, no sé lo que es un barrilete Sol Bueno, está bien Yo iba caminando con una tijera y justo me tropecé con el barrilete Porque este taradito pone el barrilete ¡Soy la verdad! Bueno, está bien Te voy a decir la verdad Yo se lo rompí ¿Y sabés por qué se lo rompí? ¿Por qué no me lo banco más, Belén? ¡Él me robó mi papá, Belén! ¡Él me lo robó! ¡Es mi papá! ¡No, mentira! Facundo no es tu papá ¡Es mi papá! ¡No, no, Belén! Sol, por Dios, calmate un poco, ¿sí? Nico, acompáñala arriba ¡Belén! Sol, anda arriba, por favor Por favor, te lo pido Te dije que quiero ir con mi mamá Te dije que quiero ir con mi mamá Es la segunda oportunidad que te da la vida para ser feliz Y no podés perderla, ¿entendés? Pero si la estoy aprovechando, querido, al máximo Mira, Facundo se fue una vez de mi vida Y no se va a volver a ir ¿Pero cómo podés seguir tan obsesionada con Facundo? No lo sé No lo sé A lo mejor te parezca ridículo, pero... Yo creo que Facundo... Fue el amor de mi vida Él único Entonces no... No hubo nadie como él No lo puedo olvidar Facundo te salvó la vida ¿Entendés? O te olvidás que el tratamiento y la operación fueron idea de él ¿Pero qué te pasa? ¿Querés que me sienta culpable? ¿No te das cuenta que estoy peleando por mi felicidad? Pero no podés basar la felicidad en la mentira, Andrea No lo podés hacer, ¿no? Bueno, es una mentira provisoria Hasta que Facundo se dé cuenta que la mitad mía me ama ¿Y si no te ama? ¿Pensaste en esa posibilidad, Andrea? Mira, Roberto Yo estoy muy cansada de luchar sola Y pienso formar una familia con Facundo y con Diego Y nadie me lo va a impedir ¿Está claro? Andrea Andrea Tío, no hagas ruido A lo mejor tu mamá está durmiendo Por lo menos pensar un poco más A lo mejor Te das cuenta que esto no es lo que querés Sí, estoy segura de que lo querés Dijito, mi amor Hola Un besito Hola 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 ¿Qué pasa? ¿No funciona el timbre? No, no, no quise tocarlo Porque pensé que estabas durmiendo Pero golpeé Ah No escuché nada ¿Vos? No 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 No, golpeé fuerte Mira, Belén Yo sé que vos estás acostumbrada a entrar y salir de esta casa Cuando vos querés Pero Te voy a pedir que mientras yo esté acá Por favor, toques el timbre No importa si yo estoy durmiendo No te preocupes ¿Qué pasa? Lucía, ¿qué hacés acá? Ay Bajaste sola Te lastimaste ¿Cómo hiciste para bajar desde allá arriba? Vos estás repirada Mirá si te agarraba tu abuela la momia A ver A ver, cómo te veo Uy, tenés rinchado Dale Dale, dale, que te llevo al cuarto Así no te agarra tu abuela Dale, vamos Te duele, ¿no? A ver, espera Dale, Lucía Tenemos que volver arriba Rápido No ¿Y a dónde querés ir, entonces? No Sabés Pero No No querés volver con tu abuela, ¿no? Entonces, ¿a dónde te meto, Lucía? ¿A dónde te llevo para que tu abuela no te encuentre? A ver A ver si eres tan buena repostera ¿Repos qué? Repostera La persona que hace las tortas, los postres y todas esas delicias Melén, mirá Ahí estaba haciendo una torta Y yo solita, ¿eh? Solcito Sí Yo quiero hablar con vos Si es de ese nenito, mirá Bueno, me parece Que os voy a dejar solitas Ahí está, nena Ven acá Yo entiendo lo que te pasa Estás celosa Pero no por eso tenés que agarrártela con Diego Pero ese nen es un malcriado, Belén Es insoportable Es un caprichoso O me vas a decir vos que cuando se pone así vos te lo bancás, ¿no? Sí, me lo banco Trato de entenderlo Como también trato de entenderte a vos cuando hacés cosas feas como la que hiciste con el barrilete Bueno Vos pensás así Pero yo no tengo por qué bancármelo Estás equivocada Nosotras dos tenemos una razón muy poderosa para querer a Diego ¿Cuál? Facundo Si lo queremos a él Tenemos que aceptarlo con todo lo que es y con todo lo que tiene Y si Facundo tiene un hijo Aunque nos cueste Tenemos que aceptarlo ¿Vos pensarás así? Yo no Aparte Yo sabía que Él iba a ser mi papá nada más Además Nadie me avisó Que venía con un hermano incluido Para mí tampoco Y no es fácil para mí, Sol Te juro que no Pero yo a Facundo lo amo Y sé que vos lo querés Entonces es nuestra obligación Aceptar las cosas como son ahora Hacer un esfuerzo Te lo pido por favor Está bien Te quiero mucho Gracias Hermano ¿Ese estúpido de Diego Ser hermano mío? No Vení Lucía Acercate un poquito más No estoy Acercate un poquito más Acercate un poquito más Acercate un poquito más Acercate un poquito más Acercate un poquito más